El próximo 19 de enero se realizará la primera jornada de vasectomía sin bisturín del presente año en el Hospital General de Cancún, informó el jefe de jurisdicción sanitaria número 2, Homero León Pérez, quien detalló que esta actividad se realizará ese día de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Recordó que la vasectomía sin bisturín es un procedimiento sencillo, tipo ambulatorio, que dura menos de 20 minutos, no afecta el comportamiento sexual, es gratuito y confidencial. Además, no requiere de estudios preoperativos y los hombres interesados en participar no requieren estar afiliados a ningún régimen de seguridad social. En 2017 se realizaron 151 intervenciones en la zona norte del estado, lo cual refleja que cada vez un número mayor de hombres participan en estas jornadas. Para realizarse el procedimiento es necesario haber firmado el consentimiento, acudir con un familiar, con el área genital rasurada, con una identificación oficial y tomar un ligero desayuno.